Luego del decreto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y que se dieran a conocer los giros de comercio esencial y no esenciales, ayuntamientos del área metropolitana de Guadalajara continúan con las supervisiones, apercibiendo locales y clausurando a quien se niega a acatar las medidas. El pasado sábado 4 de abril, el Área de Inspección y Vigilancia del Gobierno de Guadalajara realizó su recurrido por el Corredor Chapultepec, Colonia Americana, Providencia, Río Nilo, Revolución, Calzada Independencia, Felipe Ángeles y Obregón, supervisando 340 establecimientos de los cuales cuatro que permanecían abiertos y su giro no era esencial, aceptaron cerrar sus puertos al explicarles las medidas, otros dos si fueron clausurados por no contar con licencia y las medidas sanitarias. El domingo 5, el Área de la Dirección de Comercio de Vía Pública, Tianguis, Comercios, Espacios Abiertos, Inspección y Vigilancia, entre otras direcciones del Ayuntamiento Tapatío, realizaron recorridos de inspección en los 26 tianguis que se instalan cada domingo en Guadalajara para verificar que los comercios colocados fueran de venta esencial de la ciudadanía. En el Tianguis del Baratillo solo se contó con el 5% de puestos, en Polanco el 30% y el Tianguis del Cultural, que se instala los días sábados, no se colocó, mientras que en San Juan Bosco se registró el 1% de asistencia de comercios. El gobierno de Guadalajara invitó a la ciudadanía a quedarse en casa y a los comerciantes a respetar las medidas sanitarias establecidas, ya que las supervisiones continuarán durante todo el mes de abril.